Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 15 de marzo y la iglesia recuerda a San Clemente María Hohauer Misionero El Padre Clemente María Misionero, Redentorista en Austria Fue un gigante de realizaciones pastorales El amor de Cristo lo empujaba El orfanato que había fundado se mantenía a duras penas Un día el Padre Clemente se había obligado a salir por las calles a pedir donativos para sus protegidos En el Evangelio de Mateo capítulo 5 Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente Pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien al que te abofeteen La mejilla derecha ofrécele también la otra Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto Y al que te obligue a andar una milla vete con el dos A quien te pide dale Y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda Han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pues yo les digo, amen a sus enemigos Rueguen por los que los persiguen Y hagan el bien a toda costa Que San Clemente nos ayude a ser pacientes Y capaces de recibir la gracia de Dios El Evangelio de Mateo ¡Gracias!